Krishnamurti, el falso Mesías Es necesario tener una mente que sea nueva, no una mente nueva con las viejas ideas. Para tener una mente nueva, la mente debe liberarse de todo el pasado que es el conocimiento. Yudi Krishnamurti fue un filósofo, escritor y orador indio. Nació el 11 de mayo de 1895 y falleció el 17 de febrero de 1986. Krishnamurti adquirió fama mundial por su enfoque único hacia la espiritualidad, la educación y la búsqueda de la verdad. La Sociedad Teosófica, fundada en 1875 por Elena Blavatsky, Helen Steele y William Kwanjooch, era una organización dedicada al estudio y la promoción de las enseñanzas esotéricas y filosóficas. A principios del siglo XX, la Sociedad Teosófica buscaba un líder espiritual que pudiera guiar a la humanidad hacia una nueva era de transformación y sabiduría. En 1909, Annie Besant, entonces presidenta de la Sociedad Teosófica, conoció a Jiddu Krishnamurti, un joven hindú de 14 años que vivía en la India. Según su relato, descubrieron que Krishnamurti estaba destinado a convertirse en el vehículo o vaso para la encarnación del Instructor del Mundo o Krishnamaitreya, un ser iluminado. La Sociedad Teosófica promovió a Krishnamurti como el próximo Mesías o Avatar que vendría a guiar a la humanidad hacia una nueva era de paz y transformación espiritual. Se formó en la Orden de la Estrella de Oriente, una organización dedicada a preparar el advenimiento de Krishnamurti como el Instructor del Mundo. Se realizaron giras de conferencias en todo el mundo y se crearon escuelas para difundir su mensaje y establecer una base sólida para su liderazgo espiritual. Sin embargo, a medida que Krishnamurti crecía y desarrollaba su propia comprensión de la espiritualidad, comenzó a cuestionar y finalmente a rechazar el título de Mesías que se le había atribuido. En 1929, durante una conferencia en Omen, Países Bajos, Krishnamurti dio un discurso sorprendente en el cual anunció su renuncia a cualquier autoridad religiosa o espiritual y disolvió la Orden de la Estrella de Oriente. Krishnamurti afirmó que la verdad es un camino individual y que cada persona debe descubrirlo por sí misma, sin depender de intermediarios o líderes espirituales. Este rechazo al papel de Mesías fue un momento crucial en la vida de Krishnamurti y generó un gran impacto en sus seguidores y en la sociedad teosófica en general. Krishnamurti buscó promover la libertad y la responsabilidad individual en la búsqueda de la verdad y continuó enseñando y dando conferencias hasta su fallecimiento en 1986. Yudhi Krishnamurti nació al sur de la India. Al ser el octavo hijo de la familia, Yudhi recibió el nombre del dios pastor Krishna. Su padre fue un funcionario público que en 1882 incorporó a la sociedad teosófica. Su madre aseguraba tener poderes psíquicos, diciendo que experimentaba visiones y podía ver colores del aura en las personas. La madre se entregó con gran dedicación al pequeño Krishna, quien era débil de salud, atacado por frecuentes ataques de malaria. Su madre dedicaba sus tardes a ilustrar a Yudhi Krishnamurti leyéndole las escrituras sagradas hindús, hablándole del dios del que recibía su nombre, del karma y la reencarnación. El joven, Yudhi Krishnamurti, no destacó en los estudios. Su falta de interés en clase y su actitud un poco alineada hizo que sus profesores pensaran que tenía algún tipo de discapacidad intelectual. Su mal rendimiento académico y la muerte de su madre se sumó a otra mala noticia, que fue la jubilación obligada del padre, cuya pensión apenas daba para mantener la familia. Viendo que solo trabajando conseguiría que la familia siguiera para adelante, el patriarca se vio obligado a pedir trabajo en la sede de la Sociedad Teosófica, ubicada en la ciudad de Adyar. La directora de la entidad, Annie Besant, decidió darle trabajo presionada por su incansable insistencia. La sociedad teosófica había sido fundada por Madame Elena Petrovna, ciudadana rusa que había vivido en el Tíbet y que había estado en contacto con los maestros de la hermandad oculta. Esta señora posteriormente conocería al coronel Henry Steele, un investigador psíquico de los Estados Unidos, y juntos fundarían la organización. Dado el nuevo trabajo del padre y la familia Yudi, se trasladó a Adyar para estar más cerca de la sede de la Sociedad Teosófica. En ese momento, la institución estaba pasando por un momento crítico, puesto que había adquirido fuerza en el planteamiento de la venida de un nuevo Mesías en muchos círculos esotéricos. Tras el fallecimiento del coronel Henry Steele en 1907, Annie Besant se convertiría en la presidenta de la sociedad y decidiría reincorporar en un cargo de alta responsabilidad a Charles Webster, exclérigo anglicano que aseguraba tener poderes de clarividencia quien sería clave para la vida de Krishnamurti, puesto que este clérigo sería el que, gracias a una serie de coincidencias, creyera ver en la figura del joven Krishna la llegada del advenimiento tan esperado de la sociedad. Fue a las orillas del río en el que Charles Webster descubrió al joven, viendo en él un aura singular, carente de egoísmo alguno. Esto hizo que el exclérido solicitara a su padre que permitiera encargarse de la educación de Krishnamurti y su hermano pequeño Nitya, pues estaba convencido de que Krishnamurti era el mesías tan esperado por la sociedad y los círculos esotéricos asociados, mientras que su hermano Nitya sería su acompañante espiritual en vida. Charles predijo que ambos serían grandes y que serían fundamentales para la historia y que en sus vidas anteriores fueron discípulos del mismo Buda. Al llegar a la organización, la sociedad construyó un muro protector alrededor del joven futuro mesías Krishnamurti, quien fue considerado el instructor del mundo. Fue así como empezaron a ser introducidos en todo tipo de prácticas espirituales y muy pronto Krishnamurti otorgó a Ani Vesant el título de madre. Sin embargo, muchos vieron en la sociedad una institución que pretendía hacer negocio del mesías. La sociedad dependía, en su mayor parte, de donaciones y nadie hubiera considerado extraño que hubieran aprovechado el cuento de que el joven Krishna era el mesías para sacar provecho. En 1911, Vesant se lo llevó a Inglaterra. Así fue como el mesías inició su peregrinaje por el mundo entero, protegido por una organización que, más que una escuela filosófica, tenía una visión propia de una secta. Gido Krishnamurti, quien hasta hacía nada era un simplemente niño hindú normal y corriente, se había convertido en el futuro mesías, deambulando como huésped en las casas de grandes socios ricos de la sociedad teosófica. Asistía a todo tipo de galas de sociedad y balteatro y era el centro de atención. Rodeado de todo tipo de lujos y nuevas experiencias, su vida estaba lejos de ser la propia de un mesías. Se compraba ropa cara, desarrolló gusto por los coches y parecía que la vida espiritual había sido sustituida por una más terrenal. Pero los cambios del destino son inescrutables y en 1922 todo cambió. Ese año viajó junto con su hermano a Estados Unidos, concretamente a una propiedad ubicada cerca de Santa Barba, California. Sería ahí donde el joven Krishnamurti iba a despertar espiritualmente, cambiando el curso de su vida. El joven empieza a padecer fuertes dolores, se desmaya y llama a su madre en su lengua nativa, pidiendo que lo lleve a un bosque de la India en donde decía haber seres poderosos. Entre sus dolores tenía visiones de Buda, de Maitreya y otros maestros de la jerarquía oculta. Es, tanto de acuerdo con su hermano Nitya como por el propio Krishnamurti, la apertura de su tercer ojo. Tras ello, mantuvo una agenda bastante ocupada, viajando a diferentes países para asistir a convenciones preparadas por la sociedad teosófica. Pero por desgracia, su hermano no iba a seguir acompañándolo más, puesto que, un triste 13 de noviembre de 1925, el joven Nitya abandonó este mundo. Tras la muerte de su hermano, Judy Krishnamurti empieza a distanciarse de la sociedad teosófica, se independiza de las jerarquías impuestas por la organización y adopta un discurso y un mensaje más centrado en sí mismo. Demostraba su independencia en las convenciones que ofrecía, exponiendo su nuevo punto de vista aunque Annie Bensatz estuviera presente. Al dar su más libre y pura opinión, sentía como iba siendo cada vez más independiente y compartió su visión de ser una misma unidad con el universo. Es a partir de 1927 cuando podemos decir que el Krishnamurti empieza a hablar de una forma radicalmente opuesta a como promulgaba la sociedad teosófica sus enseñanzas. Estas nuevas nociones molestaron a la sociedad quienes comentaban que se le habían metido espíritus malignos. Krishnamurti defendía que cada uno solo puede encontrarse buscando en su interior, dejando a lado cualquier influencia exterior, sean libros, amigos, escuelas de pensamiento o cualquier filosofía. Era partidario de abandonar todas las fuentes de autoridad. Deseaba que aquellos que quisieran comprenderle fueran libres, que no le siguieran, que no convirtieran sus pensamientos en una religión o en una secta. Esta nueva forma de ver las cosas fue un escándalo en la sociedad teosófica. Yudi Krishnamurti empezó a ser considerado un filósofo hostil a todas las creencias religiosas y renunció a la sociedad teosófica en 1930. Tan solo tres años después, su madre adoptiva, Anna Vetsant, moriría. Hizo de la propiedad cerca de Santa Bárbara su hogar permanente y centro de prácticas. Entre 1933 y 1939 viajó varias veces a la India para ofrecer auditorios, pero el mundo y los medios de comunicación ya habían perdido el interés por este instructor del mundo. La Segunda Guerra Mundial lo encontró en Ojai, California, en donde pasó casi ocho años relativamente aislado. Pero a pese de ser tiempos difíciles, tuvo la ocasión de codearse con grandes personajes de la época, entre los cuales se encontraban Adolf Hulex, Greta Garbo, Charles Chaplin y Bertrand Russell. El 15 de agosto de 1947, la India proclama su independencia tras una larga lucha no violenta conducida por Mahatma Gandhi. Krishnamurti volvería a su tierra natal tan solo dos meses después de que ésta se hubiera separado del imperio británico y convertido en un nuevo estado. Krishnamurti se atrevió a decir a sus seguidores, entre los cuales habían luchado con todas sus fuerzas por la independencia, que la acción política y social jamás podría cambiar al mundo profundamente. Era el individuo mismo quien debía transformarse radicalmente para poder cambiar al sistema. Pese a sus críticas con la idea de la autoridad, Mahatma Gandhi recibió muy bien a Yudi Krishnamurti, y de hecho el gobierno de la India independiente tomó mucha consideración por lo espiritual. Tuvo también una estrecha relación con Indira Gandhi, hasta que lamentablemente ella fue asesinada un 31 de octubre de 1984 a manos de su propio guardaespalda. En ese momento, Krishnamurti quedó gravemente afectado. Tras la muerte de Indira Gandhi, Krishnamurti volvió a padecer dolores físicos. Se desmayaba, le dolían las muelas y sentía un fuerte dolor en la nuca, en la coronilla y en la espina dorsal. Era bastante optimista, puesto que verdaderamente pensaba que el origen de estos dolores era que algún tipo de fuerza sobrenatural le estaba limpiando el cerebro completamente, vaciándolo. Fuera como fuera, nada aliviaba su dolor que venía y se iba a su libre voluntad. Krishnamurti vinculaba estos dolores con su crecimiento espiritual. Pese a que eran verdaderamente fuertes, nunca cesó sus actividades de difusión de su enseñanza ni transformó su mensaje, en el que postulaba el crecimiento espiritual basado en los conocimientos procedentes del interior de cada ser humano y no de dogmas externos. Aunque ya hacía mucho tiempo de cuando pensaba que era el nuevo Mesías, Judy Krishnamurti había adquirido una notable celebridad e importancia a nivel mundial. Aún teniendo 90 años, no paraba, viajando y dando conferencias. Lamentablemente, el fin se acercaba y en enero de 1986, quizás viendo muy cerca la muerte, dio sus últimas charlas en la India y se despidió de sus discípulos. La filosofía de Krishnamurti se basa en la idea de que la verdad es algo que cada persona debe descubrir por sí misma, a través de la autorreflexión y la observación consciente de la realidad que nos rodea. Él argumentaba que la verdad no puede ser enseñada o transmitida por otros, ya que cada individuo tiene una experiencia única y personal del mundo. Él creía que la mayoría de los seres humanos están atrapados en patrones de pensamiento y comportamientos repetitivos, que le impiden ver las cosas como realmente son. Según él, la única manera de liberarse de estos patrones es mediante la observación consciente y la reflexión profunda, sin el filtro de las ideas o los conceptos preconcebidos. Además, hacía hincapié en la importancia de la libertad y la independencia de pensamiento. Él sostenía que la verdadera sabiduría y la compresión profunda no pueden ser alcanzadas a través de la adopción acrítica de las ideas de otros, sino que deben surgir de la propia experiencia y reflexión. Él creía que la observación consciente y la reflexión profunda deberían llevar a la acción correcta, que se produce naturalmente cuando una persona está libre de sus propios prejuicios y patrones de pensamiento. También hablaba sobre la importancia de la relación humana y las necesidades de construir relaciones auténticas y significativas entre las personas. Además, él argumentaba que las relaciones humanas son el fundamento de la sociedad y que sólo pueden ser saludables si cada persona está dispuesta a mirar sinceramente a sí misma y a los demás, sin juzgar ni tratar de cambiar al otro. Una de las principales contribuciones de Krishnamurti fue su enfoque radicalmente personal de la espiritualidad. Él desafió las estructuras religiosas y espirituales establecidas, promoviendo la idea de que cada persona tiene la capacidad de descubrir la verdad por sí misma sin depender de intermediarios o dogmas religiosos. Su mensaje resonó con muchas personas que buscaban una forma más directa y auténtica de acercarse a lo divino. También influyó en el ámbito de la psicología y la educación. Su énfasis en la importancia de la observación consciente y la reflexión profunda ha sido reconocido y ampliado en la terapia psicológica y en enfoques educativos innovadores. Su visión de la educación se centraba en el desarrollo de la inteligencia y la percepción, más que en la mera acumulación de conocimientos. Krishnamurti fue un defensor de la paz y la transformación social. Promovió la idea de que la paz mundial solo puede lograrse a través de una transformación individual y profunda de la comprensión de uno mismo y de las relaciones humanas. Su mensaje de responsabilidad individual y respeto por la vida ha inspirado a muchas personas a trabajar hacia un mundo más armonioso y compasivo. Sus libros continúan siendo publicados y leídos por personas de diferentes culturas y generaciones. Han inspirado a artistas, escritores y pensadores creativos, quienes han encontrado en sus palabras una fuente de inspiración para explotar la condición humana y expresar su visión única del mundo a través de diferentes formas artísticas. En el campo de la espiritualidad contemporáneas, sus obras siguen siendo ampliamente estudiadas y discutidas. Su mensaje de trascender las limitaciones de las creencias y dogmas establecidos ha resonado con aquellos que buscan una espiritualidad más libre y personal. Aquí tienes 10 lecciones o frases destacadas de los libros de Yudhi Krishnamurti. 1. La verdad es un país sin caminos. 2. No es signo de buena salud el estar bien adaptado a una sociedad profundamente ferma. 3. La libertad y la rebelión nacen de la comprensión, no de la violencia. 4. No busques la verdad, simplemente deja de sostener opiniones. 5. La observación silenciosa de tus propios pensamientos y sentimientos es el comienzo de la transformación. 6. La verdadera inteligencia surge cuando estás en armonía contigo mismo y con el mundo que te rodea. 7. El miedo no está en lo que está sucediendo, sino en la resistencia a lo que está sucediendo. 8. La meditación es el proceso de compresión profunda y silenciosa de la totalidad de la existencia. 9. La verdadera revolución comienza en el individuo a través de una transformación interna. 10. La sabiduría es conocer la diferencia entre lo esencial y lo no esencial, y vivir en armonía con lo esencial. El legado de Yudhi Krishnamurti es profundo e impactante a lo largo de su vida. Su objetivo era despertar la conciencia humana, promover la libertad y la búsqueda de la verdad individual. 10. La verdadera revolución con la libertad y la búsqueda de la verdadera 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 de la verdadera